Desde el área de capacitación y desarrollo de la Secretaría General, continuando con las actividades de capacitación iniciadas en este año 2019, se ofrecerán cursos sobre seguridad e higiene en el trabajo. Estos cursos se van a desarrollar en cada una de las unidades académicas y en las dependencias de nuestra universidad durante el mes de agosto y forman parte de las actividades que tiene la universidad en el marco de la certificación hacia la Universidad Saludable. El curso está destinado a todo el personal de la universidad y va a referir a riesgos generales y específicos en los establecimientos en los que trabajamos.